Voy caminando por esta calle y me encuentro con el Museo Arqueológico Regional. Este museo que les acabo de mencionar está ubicado justo al lado del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Vamos a ver qué hay por dentro, qué cosas nuevas aprendemos y lo mejor, la entrada es gratuita. Y cuando de conocimiento se trata, pues entre más facilidad o acceso tengamos a ello, pues mucho mejor para nosotros. Buenas tardes. ¿Es gratuita la entrada al sitio? ¿He visto? ¿Cierto? Te tendría que echar un poquito de febre. Vale, ok. No se puede grabar. ¿No se puede grabar? Con flash. Ah, con flash. Ok, vale. La he colocado sin flash. Vale, muchas gracias. Es un sitio bastante grande. Es por donde hemos entrado. Este será el recorrido que haré. Tiene dos plantas. Y en el medio está el patio de los cristales. Pasaré por un jardín de antigüedad también. Este edificio era un edificio para la religión, como la gran mayoría de todos los edificios que hay por esta zona. Tengo que admitirlo y es que me encantan los lugares así. En mi canal de YouTube verán múltiples videos visitando museos. Me encantan los museos. Y la razón es simple. Es porque te transmiten información que te ayuda a generar conocimiento. Hay mucha gente que le aburre ir a un museo. Hay mucha gente que no conoce, no ha ido en su vida a un solo museo. Y no saben de lo que se pierden. Aquí hay un cúmulo de información que te ayuda a reducir la ignorancia, señores. Les invito a visitar este museo. De entrada ya me ha gustado un montón, de verdad. Estoy en este momento en la zona 2, que es la zona prehistórica. Les voy a mostrar algunos de las exhibiciones que hay. Son todos restos óseos de animales prehistóricos. ¡Suscríbete al canal! A los amantes y estudiantes de la arqueología, les invito a venir a este lugar. Es un lugar bastante interesante. Aquí pues se ha recreado la escena de cómo se consiguieron estos huesos. Estos son colmillos, obviamente. Según la información que proporciona este museo, el primer hombre que estuvo cerca de aquí, de Madrid, data de hace 800.000 años y estuvo en la Sierra de Atapuerca, que queda hacia el norte de España, en la ciudad de Burgos. Estoy ahora en una sección en donde aparecen un conjunto de herramientas líticas. Ese conjunto de herramientas que el hombre en su época utilizaba para cortar las cosas, para romper, para golpear, para matar. Al fondo se les alcanza a apreciar un vídeo. Y aquí aparecen algunas de ellas. Son todas rocas con filo hacia los costados. Esta está ideal para matar. Esta no cabe la menor duda. Aunque todas las piedras están de diferentes tamaños y afiladas, no cabe la menor duda que esta era la navaja suiza del paleolítico. Para aquellas personas que lo ignoren, España estuvo bajo el dominio de los musulmanes durante 800 años. Entonces, hay una influencia islámica bastante fuerte aquí. No solamente en la presencia actual que hay de pobladores de origen islámico, sino en la arquitectura que hay, en los lugares emblemáticos que hay. Muchos son castillos, edificios, que los musulmanes cuando invadieron España lo utilizaron como fortalezas. Entonces, aparte de eso, pues en otros centros arqueológicos exhiben mucho, igual que aquí, jarrones y piezas, que todas pues tienen un origen musulmán. Me llama la atención la piedra, la forma de la piedra. Es una molienda. Hay mucha diferencia entre esta y esta. Esta se ve más lisa, más compacta, esta se ve como más rústica. Entonces, me imagino que a la hora de utilizar el grano, en una piedra u otra, pues el acabado era diferente. Los albores del Estado. Los albores del Estado. Gracias. Y ahora nos dirigimos al tercer piso del museo en donde nos encontraremos con algunas cosas pertenecientes a la aristocracia. En esta sección, que fue la que más me llamó la atención, explica de forma coloquial que Lara Croft y Indiana Jones, por ejemplo, no son arqueólogos y no representan en absoluto esta ciencia del saber. La arqueología se encarga de estudiar, recuperar, describir de forma sistemática la cultura material del pasado para poder así reconstruir la historia. Ahora vamos hacia la salida, pero creo que tengo pendiente por mirar una parte del museo, la parte más grande. Vamos a ver. Bueno, pues esta aventura ha terminado aquí. Me hubiera gustado poderles hablar un poco más alto y explicarles mejor las cosas que hay allí adentro, pero hay eco, demasiado eco, hay zonas demasiado amplias y otras un tanto cerradas y no se puede hablar tan fuerte ahí. La historia está muy bonita, el lugar está encantador, así que les invito a visitar el Museo Arqueológico Regional. La verdad está bastante interesante. Les invito a suscribirse a mi canal y a seguirme en redes sociales y nos vemos en otra aventura.